Estamos aquí en una nueva edición de Acotebel Noticias a través del canal 8 de Acotebel para los municipios de Vélez y Chipatá en YouTube como acotebel.tv Se ha desarrollado en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez el segundo foro ambiental en los 25 años de la escuela, construyendo la formación de comunidades ambientalmente responsables. Esta actividad ha contado con la presencia en primer lugar de la anfitriona que es la coronel Nelva Gómez, directora de la ESBEL, la conferencista capitán Diana Bejarano, especialista en todos estos temas ambientales, además de Mauricio Niño, ambientalista, el licenciado Henry Oliveros, invitado especial, el conferencista de México, Toto Vega, que hace también una exposición en el marco de esta serie de charlas ambientales. Al margen de todas estas actividades debemos decir que el martes se realizó una importante siembra de árboles, 150 especies, en conjunto con los ambientalistas de Moniquirá y el Festival del Roble, que cumple su cuarto año de realización, se tuvo esta siembra de árboles donde participaron en primer lugar la Policía Ambiental, la CAS, la OMATA, participaron también en PREVEL, la misma Policía Ambiental, bomberos voluntarios y la defensa civil en esta siembra de árboles en el municipio de Vélez, en la vereda El Batán. Bueno, y a propósito de diferentes eventos, continúa la Feria del Libro, que es una venta de libros nuevos y usados, de literatura, de cuento, de literatura infantil, en fin. Mucha oferta en la plazoleta del Colegio Nacional Universitario durante esta semana, continúa esta feria. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccionales Barbosa y Vélez, está invitando a través del programa Transformación Digital Empresarial, le invitamos a conocer nuestro centro de servicios. Transformación Digital Empresarial, este 23 de noviembre, se estará realizando esta actividad a las 9 y 30 de la mañana en Vélez, Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional Vélez. Se estará cumpliendo un evento importantísimo, al cual invitamos a todos los veleños, Transformación Digital Empresarial. Bueno, y en otras actividades, el Club Élite Sport de Vélez, el Colegio Isabel Balbuena, el Colegio Universitario y las Unidades Tecnológicas de Santander, las UTS, están convocando del 21 al 27 de noviembre al Torneo Interinstitucional de Voleibol Piso Masculino 2021. Estas entidades están haciendo parte de esta iniciativa para los veleños. Bolívar ha realizado este fin de semana un evento muy especial de cultura y de música. Bolívar se reactiva al ritmo que estabas esperando. Así se ha denominado este evento, que ha tenido la integración del fútbol con sus colonias. El concierto andino-colombiano, el sábado 12 de noviembre, el sábado 13 y el domingo 14, se ha cumplido un evento también muy especial que ha sido el Mercado Campesino, donde han estado presentes las diferentes entidades de la región, tanto la Cámara de Comercio, como el ICA, como Agrosavia, la Agencia de Desarrollo Rural, que también hizo presencia y aportó a este mercado campesino. Vale la pena decir que la Alcaldía tuvo en cuenta permitir que se ubicaran los diferentes puestos, los sitios de venta y de exposición, donde estaban los emprendedores, la parte frutícola y agrícola, con los productos tradicionales del municipio de Bolívar y de este sector de la provincia de Vélez, que no tuvieron ningún costo. Es decir, todos los expositores estuvieron allí absolutamente gratis. Y además de esto, el propio alcalde Wilson Gamboa hizo entrega directa a cada uno de estos representantes de incentivos y de elementos que le van a servir a la postre para tanto cultivar como fortalecer cada una de estas empresas. La Música Carranguera estuvo el domingo en la tarde con la parranda bolivarense. Todos grupos de la región Bolívar, más productivo, pues con ese lema ha realizado este municipio un gran evento que da cuenta de que se fortalece la región, pero que se fortalece a través del mercado campesino y la música, nuestro folclor, lo auténtico de la provincia de Vélez. En el municipio de Bolívar debemos adicionar algo muy importante. En este concierto de música colombiana, donde estuvo presente Acotebel, para ofrecerles también las imágenes, estaremos invitándolos a que aprecien lo que fue este concierto de música andina con una nómina de lujo. El homenaje, en primer lugar, al maestro Jorge Ariza Lindo, oriundo de esta tierra. Entre los invitados especiales, el maestro Pedro Nel Martínez, los hermanos López, el dueto Los Comuneros, el dueto Maná, el trío instrumental de Álvaro Quiroga, el grupo Sin Fronteras, Pasos Tres. Es un grupo también de música instrumental, el dueto Somos Idilio, los hermanos Osorio y Charit Manuela Galeano. A pesar de que el clima no ayudó, hubo una fuerte lluvia, la gente estuvo presente, se apostó a los diferentes sectores del parque en las casetas ubicadas alrededor de la tarima para poder apreciar y disfrutar de lo mejor de la música andina colombiana. De esta manera, se fortalece también el folclor y se pueden hacer eventos. Eventos que, como dice el propio alcalde, no tienen un alto costo y permiten que de forma concertada con los artistas se puedan realizar esta serie de aspectos culturales. Y, en este caso, el gran homenaje, muy merecido desde luego, al maestro Jorge Ariza Lindo. Profesor Hernando Ramírez, educador del Colegio Nacional Universitario, muchas gracias por estar en la Cote de Noticias. Ha habido una manifestación este jueves por las principales calles del municipio, directivos, padres de familia, alumnos. ¿Qué se buscaba con esta marcha? El propósito central, ¿cuál era? Primero, muchísimas gracias a usted, Juancito, don Omar, y a Cotebel, que por este medio, que en la cual a nivel del municipio de Vélez siempre llevan la noticia en el primer momento. Claro que en el día de hoy se ha tenido una movilización, una marcha, llamemos un desfile, porque fue inicialmente un desfile pro-sensibilización hacia los padres de familia, la comunidad del municipio de Vélez. Como dice usted, estaban los estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos, o sea, Colegio Nacional Universitario en pleno, estábamos hoy en las calles. Efectivamente, el colegio necesita una mirada de todos, de todos los actores en general y que se recupere la parte histórica de este monumento nacional. Sí, señor, eso es lo que nos tiene a nosotros preocupados. El colegio se necesita de un mantenimiento, el colegio necesita de una remodelación, el colegio necesita de las manos de los entes gubernamentales, porque para arreglarlo como tal se necesita mucha plata. Hemos estado varias veces donde la señora alcaldesa, acá en Vélez, y pues nos da expectativas, pero no vemos por ningún lado recursos. Y esa es la mayor preocupación. Sin embargo, hoy ya nos manifiesta que se han hecho gestiones de proyecciones, proyectos para que lleguen los primeros auxilios, pero tenemos un problema. El problema grande que lo han manifestado es que esos terrenos son baldíos y hemos estado luchando para que realmente se busquen los medios por un lado u otro para que tenga escritura, para que deje de ser baldío y para que tenga un propietario. Según ellos, que esa es la culpa para que no se puedan entregar recursos o no puedan apropiar recursos, pero sabemos nosotros que los terrenos baldíos, en este caso que son urbanos, le corresponde a la alcaldía municipal. Y la otra es que ya van a ser 200 años en los cuales el colegio está dando la orientación, esa educación, hace como primeras letras, filosofía, medicina. 200 años de historia para hoy estar en una situación de ruinas, eso es lamentable. Y la comunidad educativa estamos buscando a través de medios, por un lado y por otro, luchando para que realmente atienda las necesidades de esta maravillosa institución. Bueno, después de esta marcha, ustedes pasan por la alcaldía municipal y escuchan a la alcaldesa. El día de hoy, concretamente, ¿qué se pudo evidenciar? Claro, en ese momento de la marcha llegamos ahí a la alcaldía e hicimos el meeting allí. En ese meeting la alcaldesa se manifestó también, bajó de allí de la oficina y estaba con nosotros allí mirando la posibilidad de también decirle a los estudiantes, decirle a los estudiantes qué es lo que se estaba haciendo, pero siempre nos ha llevado esa información y nosotros a veces decimos, sí, se está haciendo algunos esfuerzos, pero en sí, pues uno queda como con la misma preocupación. Yo le decía, alcaldesa, hay recursos para el colegio, hay recursos en este momento para esta institución para poder mitigar lo que es la entrada de agua, porque hay una cantidad de goteras, hay una cantidad de los bajantes totalmente dañados, los canales dañados. Entonces uno dice, ¿cuándo? Si ese colegio hace un año, el 5 de diciembre está sellado. Allá no pueden entrar ninguno, no pueden entrar los estudiantes, no podemos entrar nosotros y desde ese entonces estamos sufriendo la inclemencia, ubicándonos en unos lugares que es incómodo, a veces unos salones, pues los salones hay poquitos salones, ocho salones que hay ahí para 16 grupos. Nos toca buscar maneras estratégicas para realmente poder nosotros orientar las clases ahí. También están haciendo trabajo los exalumnos, hay de ellos a Descub, en la cual está ahí el doctor Pedro Nel Pinzón con una tutela y estamos esperando buenos resultados, es lo que uno quiere a través del Consejo de Estado, alguna información muy posible. Bueno, frente al diálogo con la alcaldesa, ¿un compromiso claro? ¿Es posible que se puedan generar algunos recursos desde la alcaldía? ¿Usted ve algo positivo allí? Ella lo que nos ha dicho es que hay 25 millones de pesos para montar el proyecto, elevar un proyecto de primeros auxilios. Desde hace 15 días que estuvimos reunidos allá, dijeron que habían hecho ya el proyecto y que ese proyecto lo habían colgado a la página de la gobernación y que estaban esperando el link de la página de la gobernación para dárnoslo a conocer sobre esa gestión. ¿Qué significa con eso? Que esto es un primer momento, ¿para qué? Para que apliquen una primera revisión, pudiéramos decir, de los primeros auxilios, de esa institución, está alrededor de 800 millones de pesos y la inversión en general está en 8 mil millones de pesos. ¿Qué quiero decir con eso? Que el 16 de abril del año en curso hubo una comisión del Ministerio de Cultura, estuvo allí la gobernación, estuvo la alcaldía municipal, mirando, es una visita técnica en manos del Ministerio de Cultura, de una arquitecta, yo allí, Virgilia Guius, estuvo acá. Desde ese entonces nosotros estamos luchando, ¿para qué? Para que haya un recurso realmente y empezar a buscar una alternativa de mejorar al menos techos. Sin embargo, dentro de esa visita técnica hay unas observaciones que se podían hacer, ¿cómo? ¿cuál? Bajar los cielos rasos para mirar el problema que se encontraba en nuestra institución. Se bajaron cielos rasos, pero a este momento como si no hubiera pasado nada. Ha ido varias veces la alcaldesa porque nosotros estamos conformados en un comité, el señor rector Miguel Ángel Vera ha tenido a bien nombrarme a mí para conformar el comité. Le dije, listo, porque vamos a luchar por el colegio y lo estamos haciendo. Y estamos haciendo gestión, estamos hablando en un lado, en el otro, buscando alternativas. Pero es preocupante. Me siento con una gran impotencia porque lo único que necesita en estos momentos, al menos para mitigar esa primera parte de tapar las goteras para que no siga entrando el agua, para que no siga dañando la estructura interna, al menos mover las tejas. Y yo creo que no es tanta la millonada, pero es lo primero que se necesita. Por eso, hoy elevamos un SOS y los niños, los estudiantes, los 1.500 estudiantes que estuvieron en la calle, los padres de familia, los profesores, los administrativos acompañándolos. Porque esa fue la organización, eso fue lo que se quiso, eso fue lo primero que quisieron los padres de familia, porque estaban diciendo, ¿y qué están haciendo los profesores? No, nosotros estamos trabajando a la situación también, ayudando en beneficio del pueblo veleño. Porque es que esta estructura, este monumento nacional es de Vélez, es institución educativa, pero más que eso es de Vélez, porque de Vélez tiene que apropiarse de lo que le corresponde. Por eso lo hemos manifestado siempre y hoy se lo dijimos a la señora alcaldesa. Y los estudiantes se lo replicamos. Los estudiantes le dieron, doctora, ¿y cuándo hay un peso para empezar a arreglar eso? No, que toca esperar, porque tienen que autorizar para que ella pueda invertir los recursos. Entonces, nos venimos con lo mismo. O sea, si no le autorizan, si no hay alguna otra cosa, sea plata, no hay para empezar con esa primera parte de lo que ya se decía y así mitigar la situación. Al menos son paliativos para ver qué podemos hacer. Los muchachos, los estudiantes están preocupados. Le decía, doctora, ¿y entonces el año entrante dónde vamos a estudiar? Sí, profesor Ramírez, muchas gracias. Hemos resumido creo que lo que ha ocurrido en esta oportunidad y ahora toca seguir gestionando y alzando la voz precisamente para que la gente se apropie de una institución como el Colegio Universitario. Desde luego, desde luego, al 2024 cumplimos ya 200 años de vida educativa. Entonces, esperamos que para esa fecha realmente esté restaurada toda esta magnífica, magnífico monumento nacional, magnífica institución. Y esperamos, si Dios quiere, ojalá que el año entrante podamos volver a entrar a esos salones para poder orientar, educar y que nuestros estudiantes estén tranquilos ahí. Eso es lo que nosotros esperamos. Ojalá, Dios quiera, le ilumine un poquito más a la señora alcaldesa para que invierta los recursos necesarios por ahora, que no son tantos, pero que son necesarios mientras llegan los primeros auxilios. Consuelo Herrera es la directora de la Biblioteca Pública, don Álvaro Chacón de Luna de Vélez. Y es que este escenario de la lectura abre de nuevo sus puertas. Bienvenida y contemos de qué manera la gente puede hacer uso de este escenario. Muy buenos días a toda la comunidad veleña. Ya abrimos nuestras puertas desde el día de hoy, pero debemos tener en cuenta los espacios y los aforos en cada sala. En la sala infantil hay un aforo para ocho personas. En la sala de internet contamos con un aforo para diez personas. En la sala juvenil tenemos un aforo de ocho personas. En la sala general tenemos un aforo de ocho personas. En el centro de información local tenemos un aforo de tres personas. En la sala de cómics cuatro personas. Y en el segundo piso tenemos también unos aforos establecidos, dependiendo los horarios y la programación. Entonces, sí, esperamos que nuestra comunidad respete los aforos. Vamos a hacer esos aforos por horarios que les estaremos informando a cada usuario. El horario de atención va a ser de ocho am a once y treinta am y de dos a cinco de la tarde, debido a que en esos espacios debemos hacer limpieza y desinfección de todas las cosas que utilicen nuestros usuarios, como son los computadores, las sillas, las mesas, las cuales debemos dejarlas desinfectadas. El horario de atención va a ser ese y les estamos avisando que si vienen más de ocho personas, pues en ese momento no las podemos recibir sino al siguiente horario. O sea, va a ser una hora por cada grupo de personas que vengan a visitar nuestra biblioteca, a hacer tareas o a tener acceso a internet. O si se demoran menos, pues también entonces ya se pueden dejar ingresar las demás personas. La biblioteca ya no va a ser como eran tiempos anteriores, que llegaba todo el público al tiempo, sino tenemos que tener en cuenta los nuevos aforos, teniendo en cuenta el decreto del Ministerio de Salud para la reapertura de las bibliotecas públicas de Colombia. Bueno, hay un nuevo módulo, usted en una nota anterior nos contaba, ¿ese módulo va a ser el sitio donde se recibe a las personas que vienen a hacer uso de la biblioteca? Sí, señor. El puesto de atención al usuario es donde ellos ingresan, ingresan, se registran con la llave del saber, los que la tengan, e indican a qué sala van a ir. Ahí es cuando se les dice, pasa a tal lugar y ellos van ingresando a la biblioteca. Es completamente prohibido ingresar maletines y si los trae con cosas que deba cuidar, como billeteras o algo de valor que tenga el usuario, debe traer un candado para dejarlo en el locker, en los lockers al momento de ingresar. Solicitamos a los estudiantes solamente traer su agenda o su cuaderno y lapicero para la investigación que van a hacer. Igualmente, también informarle a los usuarios que pueden venir al préstamo de libros, que ese sí va a estar permanente porque como es para préstamo externo de libros, el usuario puede venir a hacer su desinfección, ingresar al puesto de atención al usuario y pasar a la sala donde él va a ingresar a coger el libro para llevar a su casa. Consuelo, muchas gracias por acompañarnos y la gente ya puede hacer uso, puede acercarse para obtener mayor información aquí, en las instalaciones de la Biblioteca Pública Don Álvaro Chacón de Luna. Con mucho gusto, amor y cariño. Como siempre, esta biblioteca con más de 30 años de posesionamiento en nuestro municipio, lo seguimos esperando para atenderles todas sus necesidades. Estamos ahora en compañía del jefe de distribución de semillas de Agrosavia, aquí en la sede Simpa de Barbosa en los 35 años, ingeniero Julio Ramírez. Julio Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros en Acotabel. Miguel, semillas en este caso puntual para los productores de panela y productores de guayaba, ¿no? Correcto, semillas es el complemento al proceso de investigación de variedades o de limpieza de ecotipos en el caso de guayaba, y en este caso nos encargamos de todo el ejercicio de investigación de la producción, de producción de semilla, de cumplimientos normativos y sobre todo de evitar que en las semillas vayan plagas, enfermedades y daños que van en perjuicio de los productores. Esa es nuestra filosofía de trabajo, una semilla de buena calidad. Claro, y el tema de semillas abarca mucho campo. Ustedes tienen centros de investigación, el de Tibaitatá, por ejemplo, y en el marco de toda la investigación, pues lo que se busca siempre son nuevos campos de acción en la agricultura. Correcto, a ver, digamos que la agricultura día a día va teniendo nuevos retos, nuevas demandas, nuevas solicitudes, y hay como dos grandes líneas de trabajo en el tema de semillas. El primero es identificar una nueva variedad, una variedad resistente, tolerante, con mejores condiciones de producción y de calidad. Pero luego de que se identifica la variedad, viene el proceso de producción de semillas. Y en este caso, en la sede de Simpa, lo que hacemos es producir semillas de caña de azúcar para panela, para que los agricultores de toda esta región de la olla del río Suárez puedan acceder a un material de siembra de calidad. Bueno, desde su experiencia, ¿cómo se logra que el campesino también se vincule produciendo sus propias semillas? Vale, afortunadamente la corporación y el Ministerio de Agricultura, desde hace ocho años, viene ejecutando un programa que se llama el Plan Nacional de Semillas. Es un programa que busca fortalecer los sistemas locales de producción de semillas. No queremos darle a un agricultor una tonelada de semillas y olvidarnos de él. Queremos trabajar con un agricultor que se convierta en semillerista. Entonces, hacemos un proceso de consolidación para sus costos de producción, sus técnicas de producción, su mercadeo, su cumplimiento normativo. Ese programa está en muchas especies, en muchos departamentos del país. Caña de azúcar en este momento es una de las beneficiadas. Y en años anteriores fuimos guayaba. Entonces, realmente lo que buscamos es fortalecer la capacidad en los territorios con organizaciones de productores de semillas. Es un tema, de cualquier manera, muy amplio. Especialmente, pues, también la gente en el campo, pues, tendrá mucho más conocimiento en particular. Pero otros cultivos que también se quieran direccionar en esta región. ¿Qué ha llamado la atención, de pronto, de los agricultores? ¿Surgen nuevas formas de cultivos? ¿Algo diferente a lo tradicional? Claro que sí. A ver, esta región tiene una historia agrícola de muchos cultivos. Por acá pasó frígol, por acá pasó algodón. Y pues ahora estamos en caña y estamos con guayaba. Pero realmente encuentra uno que también hay dinámicas de producción de cítricos, de plátano, de yuca, y vienen llegando una serie de frutales promisorios para la región que pueden ser interesantes. Y como tú lo decías, la semilla es un elemento esencial, pero también particular para todos los cultivos. Entonces, que los agricultores valoren esa calidad de semilla es importantísima. Cultivos vienen muchos, realmente. Conozco apuestas de habichuelas, de frutales también en esta región. Entonces, digamos que nos preocupamos por producir un material de siembra de calidad. Muchas gracias por acompañarnos, por estar en la Cotabell Noticias. A ustedes, muchas gracias. A Simpa, por sus 35 años, felicitaciones. Y a los agricultores que valoren el uso de semilla de calidad. Don Rigoberto Ariza, de Guayabel. ¿Qué bueno es que esta asociación de Vélez, que representa a los productores del elemento y de la materia prima del bocadillo, con denominación de origen, esté en esta celebración de los 35 años de Simpa Agrosavia? Sí, muy buenos días. La verdad, pues, es un placer que Agrosavia nos haya invitado. En el momento, pues, también hacemos parte de Fedeveleños. Entonces, también estamos representando eso y representando nuestra asociación Guayabel, donde promocionamos nuestros productos. Por una parte, el bocadillo y por la otra parte, nuestra materia prima, que es el cultivo de guayaba termificada. En la cual, pues, es un placer participar y exponer nuestro producto, sí, para darlo a conocer. Donde, en este momento, de acuerdo a eso, hay personas internacionalmente, donde están mirando este evento. Entonces, sí, es importantísimo para una mejor motivación, para nosotros, de pronto, más adelante, buscar un mejor mercado. Bueno, ¿cuál es la diferencia, a la hora de ver la guayaba así, tal cual, de una guayaba silvestre a la tecnificada? Bueno, la diferencia que puede haber en este momento es que la guayaba silvestre ya, pues, primero, pues, era solamente a recoger, pero a raíz de enfermedades que le cayó al cultivo. Entonces, entramos a termificar. En el momento, estamos mirando esa guayaba, ya es una guayaba de mejor calidad, sí, que se puede sacar a vender en fresco. Y es apetecible porque la presencia que tiene, sí, se puede garantizar. Mucho más limpia, ¿no? Mucho más limpia. Mucho más limpia de insecto, sí, porque al no tecnificar, entonces, el picudo y la mosca, la fruta, no la daña. Entonces, sí, se puede sacar y se puede garantizar al ser tecnificada. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos, no solo como guayaba, sino también como representantes de Fedeveleños, de toda la cadena productiva del bocadillo. Sí, señor, sí, esto es, como se dice, esta es una cadena productiva que, para que esto también tengas, y también hay que agradecer a los productores de bocadillo, que ellos, pues, son los industriales que la procesan, y entonces, para nosotros también eso es una ganancia porque tenemos en nuestro municipio de Vélez, tenemos a quién venderle. No tenemos que ir prácticamente a otra parte a vender, sino tenemos más o menos un mercado de todo el año que tenemos quien la compra. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Estamos viendo la demostración de este elemento que es el dron de Aero-Scan-Tesh. Aero-Scan-Tesh es la empresa que produce este elemento que ayuda a la agricultura, en el caso de los insectos y estas especies que atacan precisamente o combaten mejor lo que tiene que ver con los insectos y las plagas que dañan los cultivos. El dron está haciendo un sobrevuelo aquí sobre este sector precisamente para demostrar cómo se pueden liberar estas especies que son las que van a ayudar a combatir lo que tiene que ver con los insectos, aquellos bichos que están afectando los cultivos. Aero-Scan-Tesh, la productora de este elemento como de otros, especialmente para este campo de la agricultura, fundamental a la hora de realizar todos los procesos en los diferentes cultivos para los agricultores de la región. Estoy aquí con una agrónoma que es la persona que ha direccionado el panel y ha sido quien les ha contado con los especialistas de la sede Simpa de Agrosavia e invitados especiales a estos 35 años de esta sede en Barbosa, de todo lo que ha sido precisamente ese trabajo que viene haciendo desde la parte investigativa, en general de otros aspectos que nos va a contar. ¿Me recuerda el nombre? Buenos días, yo soy Margarita Ramírez, soy investigadora de Agrosavia y he trabajado en caña para panela en el área sobre todo de nutrición del cultivo. Y muy importante precisamente direccionar todo este tema. Usted que lo conoce de primera mano, en efecto pues ha tenido allí importantes personalidades de esta empresa. Sí, ha sido muy importante esta reunión para celebrar los 35 años de Simpa. Es el centro especializado en agroindustria, con mucho énfasis en panela y en guayaba. Para nosotros como Agrosavia es muy importante porque estos dos sistemas de producción están muy relacionados con pequeños productores de zona media del país y la caña panelera pues la encontramos prácticamente en todos los departamentos del país. Es algo que es de un impacto grandísimo desde el punto de vista social, ya que son pequeños productores que han podido acceder a mucha tecnología gracias a los desarrollos que se han realizado aquí en este centro Simpa. Igualmente para los productores de guayaba, aquí tengo una deliciosa guayaba. Es más, la interrumpimos. No, tranquilo. Era lo que hacíamos de niño, yo recuerdo que eso era lo mejor para disfrutar de una guayaba. Ya no es tan fácil encontrarse por ahí con una guayaba en Bogotá, pero aquí es una delicia encontrarla aquí. Y esta pues es la cuna del bocadillo, la cuna de la panela y nos ha permitido esta celebración de los 35 años de labores de investigación y de transferencia de tecnología de Simpa, hacer todo un recorrido por todas las tecnologías que se han venido desarrollando. Muchos investigadores que han estado aquí con un altísimo compromiso y que nos han permitido trabajar conjuntamente con los productores para lograr cambios en el sector agropecuario, especialmente en estos dos sistemas de producción, caña para panela y guayaba. Las cosas nuevas, la idea es que el próximo año si salen los recursos ya podamos tener otras partes tecnológicas. ¿Qué sería esto? No, sería un sistema totalmente nuevo para producción de panela con mayor valor agregado, que es lo que estamos haciendo. Ah, el que tenemos en Nariño es el híbrido, como tenemos allí, sí. Esto es producto de agenda y un proyecto de Minciencias. Bueno, estamos en Acotebel Noticias, estamos haciendo un recorrido, ingeniero, para que ahora que está acá con el director y con las diferentes personas que participan de estos 35 años de Simpa, Agrosavia, pues relatémosle un poquitico a toda la gente lo que es este proceso y en el sector de máquinas donde estamos. Bueno, pues aquí está la planta piloto de procesos agroindustriales en la producción de panela y pues básicamente en Agrosavia lo que hacemos a partir de los proyectos de investigación hacemos el prototipaje, por decirlo así, a escala piloto y aquí vemos diferentes equipos que se utilizan para la producción de panela. Entonces, la hornilla que vemos allá en el fondo, la que acabaran de ver, es una hornilla híbrida que lo que hace es un sistema que trabaja con gases de combustión a partir de la quema del bagazo y aprovecha los gases exhaustos que pasan por la chimenea para producir vapor. Entonces, así tenemos dos fuentes de calentamiento, que son los gases de combustión y vapor, que el vapor se introduce a las pailas por medio de serpentines. Tenemos dos fuentes de calentamiento y, por lo tanto, se aumenta la velocidad de evaporación. Esto permite un mejor aprovechamiento del calor producido en la cámara de combustión, aumentando productividad, mejorando el índice de consumo de bagazos y disminuyendo las emisiones. Y luego, con todos estos equipos aquí, que son equipos de una más alta tecnología, por decirlo así, son equipos automatizados que trabajan con un sistema de vacío. También son prototipos que se utilizan para sacar resultados de investigación y que en el día de mañana se van a convertir en ofertas tecnológicas para los paneleros. ¿En este momento es un centro netamente de investigación? Aquí, sí, es investigación. Aquí solamente una planta piloto para el prototipaje y evaluación de equipos. ¿La selección de la materia prima cómo es? Bueno, la selección, pues nosotros trabajamos con las variedades que se desarrollan aquí en el centro, se están evaluando en el centro, pues tenemos unas ciertas parcelas aquí en el centro y la idea es que siempre utilicemos esa caña que se produce aquí para evaluarla junto con los equipos. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo demanda con relación al tradicional? Bueno, en tiempo, no te lo voy a decir, pero te lo voy a decir en eficiencia térmica global. Una hornilla tradicional, la más eficiente que es la hornilla híbrida, tiene un 51% de eficiencia térmica global. Quiere decir que aprovecha el 51% de energía que se produce en la cámara de combustión. Mientras que un sistema de evaporación múltiple efecto vacío, pues llega al 64% de eficiencia térmica global. Entonces, más eficiente. Podemos ir moviendo, don Omar, y aquí en la parte alta, porque aquí está todo el personal, si nos acompaña Ingeniero, tenemos en el otro lado otro proceso que es fundamental. Ah, Dayan, ¿allá dónde? ¿La seguimos por aquí porque por ahí está cerrado? Ah, perfecto. Para que vayamos contando precisamente de lo que significa, pues, ese proceso, justamente, para que la gente en el entendido, pues, conozca un poco más en detalle de lo que esto significa. Estamos en este momento, ¿cómo se llama esta zona? Bueno, entonces, esta es la zona de proceso en la cual tenemos un prototipo de hornilla híbrida con las diferentes pailas que conforman la hornilla o el sistema de intercambiadores de calor. Entonces, empezamos por la etapa de clarificación, donde llegan los jugos prelimpiados, donde se le ajusta el pH y se le adiciona el floculante para eliminar lo que es los sólidos de suspensión y se genera la cachaza, que es lo que vemos allá arriba. Luego pasa la segunda paila, que es la que vemos acá, que es donde se produce la primera evaporación. Aquí llegamos a más o menos 50 grados brits, pasamos a la tercera paila, donde llegamos hasta 68 grados brits. Y, por último, hacemos la etapa de concentración, donde se produce la panela, que es 93 a 95 grados brits. Es un proceso muy interesante. ¿Cuánto tiempo llevamos en este tema de investigación? Bueno, las hornillas aquí en Simpa llevan 35 años de investigación. Entonces, estos son los resultados de 35 años de investigación, mejorando, haciendo innovación y, obviamente, lo que tenemos aquí es una evolución de todos esos desarrollos que han hecho otros investigadores. ¿A través de 35 años? Sí, señor. Bueno, ingeniero, ¿me recuerda su nombre, por favor? Madre Rodríguez. ¿Quién está a cargo de la...? Yo lidero proyectos en procesos agroindustriales para panela. Entonces, por decirlo así, soy el líder de los proyectos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en medio de este calor y de un aroma fabuloso. Pues, tenemos que decir que es una de las industrias más importantes de esta región, ¿no? Sí, señor. Aquí, en esta zona, lo que se denomina la oía del río Suárez, se produce alrededor del 40% de la producción de panela del país. Gracias, doctor Carlos Arturo Viveros de Cenicaña. Ustedes son investigadores dedicados 100% a todo este tema. Hablemos un poquitico de lo que es Cenicaña. Gracias y muy buenas tardes. Hoy estamos aquí en el Simpa porque estamos compartiendo la celebración de los 35 años de nuestro gran aliado estratégico. Y lo es porque nosotros desde Cenicaña, en el Valle del Cauca, tenemos, digamos, una diversidad de tareas, pero tal vez la más importante es la producción de variedades de caña de azúcar para la producción de azúcar, la cogeneración de energía y la producción de etanol. Pero, bendito Dios, porque esas variedades que le sirven al sector azucarero en el Valle del Cauca también le sirven al subsector panelero. Y por eso estamos aquí en una muy buena unión con el Simpa porque las variedades que se producen allá son traes acá y a diversas regiones de Colombia productoras de panela en donde se evalúan para buscar que los productores paneleros de Colombia sean más productivos cada vez. Para darles un ejemplo, en algunas regiones esas producciones de panela llegan a 3 o 4 toneladas de panela por hectárea. Con nuestras variedades agricultores de por acá, como don Saúl Mora, han llegado a tener 16 toneladas de panela por hectárea. Eso representa un gran incremento en la productividad y desde luego en la rentabilidad del cultivo. Claro, es muy importante. El aporte concreto para la provincia de Valle, digamos, en todos esos procesos en esta olla del río Suárez. Sí, tenemos hoy en día tres variedades que están a disposición de los productores y yo los invito a todos, amigos paneleros, miren, dejen de sembrar ya esa variedad tradicional que ustedes tienen arraigada, que les dejó el abuelo o el bisabuelo, porque ya hay algo mejor y es como uno ganarse la lotería a sembrar hoy en día variedades como la CC 937711 o la CC 011940. Aprovechen la invitación a que siembran estas nuevas variedades. ¿Y cómo se puede acceder a esas semillas, a esas variedades? Aquí en el Simpa, ustedes pueden venir con la ayuda de los profesionales del Simpa, Aida Fernanda Barona, pueden contactarla, y ella les va a facilitar entonces semillas de esas nuevas variedades. Bueno, ustedes también como le escuché, hablan del tema de alcoholes. Aquí se va a reactivar, se está trabajando en una planta de alcoholes y, bueno, materias limpias. Entiendo que en esto también, no sé si tengan algún vínculo con Simpa y con la Asociación de Municipios en este aspecto. Bueno, nosotros, digamos, como Cenicaña, desarrollamos las variedades y la variedad de caña de azúcar puede dársele muchos usos. Entre ellos, pues, producir panela. En el valle producimos azúcar y etanol. También se puede producir energía a partir de ese bagazo. O sea, que la caña realmente es una planta bendita, que no solamente esas cosas tiene, tiene muchas otras cosas más, que muy seguro en el futuro vamos a empezar a explotar. Muchas gracias por acompañarnos, por estar en Acotebel Noticias y por visitarnos en esta región. No, muchas gracias a ustedes y muy complacido estar acá con ustedes. Estuvimos en diálogo con el presidente de la Asamblea de Santander, el doctor Noé Alexander Medina Sosa. A propósito de las gestiones de la malla vial en esta región de la provincia de Vélez. Hemos venido trabajando, lastimosamente hemos tenido un año de una ola invernal bastante fuerte, donde pues uno entiende el sentir de la gente. Yo sé que los alcaldes han hecho esfuerzos grandes, pero quizás solo el presupuesto del municipio no es suficiente. Desde la Asamblea hemos venido trabajando. El gobierno departamental tiene proyectos importantes. Viene el convenio de experimentación Guabatá-Vélez, que me parece que es un proyecto sorprendente, importante. Se firmó el convenio. Yo estuve acompañando a los señores alcaldes en el convenio con el arquitecto Jaime de Infraestructura para mejorar la malla vial de Vélez-Chipatá-La Paz, que es importante. Se va a firmar un convenio, creo esta semana, para mejorar la malla vial de Guadilo a Santandería de Lopón. También convenio entre los municipios y la gobernación. Seguimos trabajando, viene Placabellas también, que son importantes. Se van a pavimentar unos tramos de puentes de Jesús María. Se hizo una gestión importante, viene un recurso de limpias para pavimentar de belleza a Jesús María. Seguimos trabajando y esperamos el compromiso del Tribunal Governador para continuar con la pavimentación Bolívar-Parlo Blanco. Nos faltan seis kilómetros. El compromiso que tiene el gobernador para con Bolívar, esta región importante para con mi pueblo, para con este diputado, son 20 mil millones de pesos para continuar pavimentación. También tiene el compromiso de hacer los estudios de la pavimentación Sucre-Bolívar. Pero no tenemos estudios. De modo pues que hemos venido trabajando. Para Bolívar hicimos una gestión importante, ya hay cinco mil millones para la identificación rural. Se logró hacer una gestión también con la oficina de detención de desastres. Y viene una maquinaria para atender unas horas. El costo de la inversión que va a hacer la oficina de gestión del riesgo está por alrededor de los 450 millones de pesos para mantenimiento a las vías. También viene la ambulancia para Bolívar. Aquí vienen obras importantes. De modo pues que estamos trabajando. Y esto de folclor, espectacular. Espectacular. Claro. ¿Qué inquietudes han llegado a propósito de un monumento nacional que es el Colegio Nacional Universitario de Vélez? Que en su parte histórica está en muy mal estado. ¿Qué ha llegado a la asamblea sobre este particular? Ahí adelantamos un debate en la asamblea del departamento. Fuimos ponentes con el Sebardo Díaz de ese debate. Porque nos preocupa el tema del colegio. Es un patrimonio de Colombia, patrimonio de los veleños. Es parte de la historia del municipio de Vélez y de la provincia. Y esperamos que el Ministerio de Cultura atienda con inmediatez. Lastimosamente, ser patrimonio es una bendición. Pero al momento de atender también tiene una cantidad de trámites que generan demora. Pero se está trabajando y esperamos que pronto se atienda esa emergencia y esa emergencia. Bueno, hay otro hecho que en Vélez particularmente inquieta. Y es que se detuvo el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Le corresponde a la ESAN, pero no sabemos por qué no se ha adelantado esos esfuerzos para la parte final de lo que queda. También ahí adelantamos un debate de control político. Lo adelanté en la asamblea del departamento. Es que ahí hay un recurso importante invertido. Son cerca de 30 mil millones de pesos, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Pero adicional, lleva 4 o 5 años de disposición de este proyecto. No tenemos una disposición final, digamos, no tenemos un emisario final, una planta de tratamiento. No tiene sentido una inversión tan grande, con tanto demora. Están pidiendo una adicional y que esa inversión no tenga una planta de tratamiento. No tendría sentido. Esperamos. Y la gerente que está ha venido, lleva desde el año pasado que se posicionó, ha venido retomando todos esos proyectos demorados, los ha venido reactivando. Y esperamos que ese proyecto, que en los índoles meneños, también sea una solución urgente. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. No, a usted muchas gracias por estar acá en Bolívar, transmitiendo y multiplicando el folclor. Yo le bendiga.